muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon master ex bueno gente día lunes como todas las semanas tenemos ya creo que esta semana número 3 de la región de sino bien vamos a hacer el modo elite 10.000 puntos así que a ver primera ronda y ya no te contencas a la hora de utilizar movimientos compi y ronda número 2 nos dicen que se reduce el daño especial es decir que en la ronda número 2 deberíamos pegar con físico bien así que en mi caso yo creo que voy a dejar este número 2 para el tipo tierra bien así que con el primero que nos te dicen que literalmente que usar determinación te va a dar más daño entonces en este caso yo voy a utilizar un equipo ahorita un equipo en el que la determinación sea muy importante ok es decir un soporte ex en mi caso tipo agua ok el tipo vamos vamos a pegar en especial así que en este caso vamos a utilizar estas estas estos tips bien para llegar a los dos mil puntos aquí les dejo para que copien ok y vamos a ver ahorita vamos a checar el equipo que probablemente tipo agua ya deben saber con qué voy a ir para los que ya son viejos en el canal y aquí tenemos un equipo totalmente free to play de acuerdo totalmente free to play suana la tenemos en ex de acuerdo inmunidad de golpes críticos y su tablerito de pociones importante también el tema del tornado si es que retrocedemos no siempre ahí está la chance de lograrlo después tenemos apalquia bien crítico impulsor más dos y muy importante su tablero tiene que ser un tablero enfocado en hidro bomba para utilizarlo en tipo agua hay que enfocarle todo todo al hidro bomba importante el critic combo bien y después tenemos la velocidad la la velocidad impulsora y el hidro bomba para poder obviamente recuperar más rápido las barritas y pegar más con el hidro bomba y después tenemos a peliper peliper porque es importante porque tiene danza lluvia bien así que si no quieren utilizar peliper tienen otro pokemon que tenga danza lluvia genial bien el tablero como ven no tiene nada absolutamente nada importante así que aquí toda la magia la va a hacer suana y parque bien así que vamos allá muy buena música vamos a empezar con los busteos muy bien importante recuperar de acuerdo muy bien ahora vamos con el corte vacío bien ahí genial que haya saltado el crítico así que vamos con la hidro bomba vamos con el ex de acuerdo para ganar doble determinación importante eso con los soportes y la poción otro por aquí vamos a meter una danza lluvia y creo que se terminó no victoria bien chicos un equipo totalmente gratuito bien todos tenemos acceso a esos tres pokemon y como verán teniendo a un soporte ex no necesariamente puede ser suana pueden si queremos utilizar a otro bien teniendo a uno y pegando hidro bombas no pasa nada absolutamente nada o sea van a poder ganar este combate facilísimo bien y bueno tenemos los primeros dos mil puntos así que vamos a pasar a los siguientes dos para la ronda número dos dice hay que pegar en físico bien ahora aquí en mi caso yo tengo dos opciones porque yo si vieron los últimos videos de sumons danse a los tipos bicho que habían salido entonces esos son físicos bien así que si ustedes tienen esos pokemon podrían ir en físico con el bicho también de acuerdo pero en mi caso voy a ir el tipo tierra ok vamos a ir tipo tierra y las características son las más solamente que en vez de esto va a ser así porque vamos a pegar en físico bien después es exactamente lo mismo es decir que vamos a ir a pura fuerza bruta también para este combate de acuerdo y este va a ser el equipo bien para los que no tengan a cigar de pueden hacerlo con cualquier otro pokemon fuera de tipo bien que tengan potentes pero también recordarles que dentro de poquito va a venir el banner de nido king y nido aquí un pokemon tipo tierra veneno y acero tiene esos tres tipos de movimiento muy pero muy potente de acuerdo no es maestro es porque festival bien es muy bueno de acuerdo así que si no tienen a cigar de no tienen a garchomp quizás o no confían en algún fuera de tipo entonces podrían esperarse para derrotarlo utilizando a nido king o decir ahorren obviamente y cuando venga nido king le tiran y ojalá que lo obtengan para que puedan pasar fácilmente este de aquí bien si no como siempre podemos optar por mi youtube bien lo que tenga mega youtube puede podría pasar este este fuera de tipo también fácilmente y otros pokemon potentes potentes bien a ver vamos a empezar con morty mismagius inmunidad a golpes críticos y lo tenemos con estas cositas en el tablero de acuerdo esto para intentar retroceder bien esto es muy importante morty bien mismagius es un pokemon que podemos cambiar en tienda es decir es gratuito de acuerdo después tenemos a cigar de crítico impulsor más 2 la tenemos con 1 de 5 pero en ex es decir que el compi va a pegar en área porque es una pegadora y el tablero totalmente básico porque no le ha dado caramelito bien no tengo dupe snorlax inmunidad a golpes críticos lo tenemos de 5 porque en una multi me tocó dos veces así que genial y lo importante es esto bien esto va a ser que en primer lugar cigar de no pierde el tiempo utilizando directo bien lo que eso es una debilidad entre comillas en cigar de que puede demorar en bustearse así que con el snorlax ya no es necesario hacerlo bien y nos va a dar el super eficaz de un super eficaz que con cigar de con mil temblores deberíamos reventar fácilmente bien por último el tablerito de snorlax como estado de 5 tiene algunas cositas pero como siempre digo en los vídeos que lo utilizo lo más importante es esto de acá y esto de acá te lo dan teniendo 1 de 5 así que no necesitas 2 de 5 ni 3 de 5 bien no necesitas eso el mío es 2 de 5 porque no es porque le tiré más es porque le tiré en una multi o sea en una de las multis me tocó dos veces nada más bien vamos allá bien vamos a empezar obviamente busteando perfecto él también se está buscando lo cual no me agrada pero es lo que hay y ya nos viene el compi vamos a darle por acá otro una poción por aquí aquí viene aquí viene la zeta bien seguimos uff miércoles qué buena suerte que lo hemos retrocedido coción vamos a poner otra coción más por aquí vamos a seguir con mil temblores vamos a meter compi a veces me arrepiento de no tenerlo en hexa este pokemon pero bueno vamos a meter compi si pueden traer a un pokemon x perdón a un soporte x de acuerdo esto va a ser mucho más sencillo bien como les dije yo me arrepiento no tenerlo en hexa snorlax algún día le voy a dar no sé por qué siempre le doy vueltas pero siempre tengo prioridades antes de snorlax de acuerdo la semana pasada vieron que había dos grandes dos grandes prioridades para poder ganar esta liga esta semana me parece más sencilla por el momento no quiero adelantarme pero por el momento está siendo más sencilla que la semana número dos bien aquí les dejo los puntos y vamos a pasar ya a los siguientes dos mil ahora estamos en la tercera y nos dice usa movimientos más fuertes que tengas en cuanto tengas la ocasión bien los movimientos más fuertes que significa que la barra de velocidad va a estar aumentada bien y la cuarta ronda nos dice que las características se reducen más de lo normal eso quiere decir que si vas a jugar con sabotaje el sabotaje lo guardes para la última ronda bien en mi caso voy a seguir viendo fuerza bruta así que vamos a ir por el planta bien porque en el bicho ahí van obviamente vamos creo que en el bicho seas salvo que tengas a volcarona el resto te va a convenir hacer sabotaje bien a ver contra gaia vamos a esto estaba así creo así que lo hemos cambiado así porque vamos a pegar en especial de acuerdo y después es exactamente lo mismo que jugamos con palcia exactamente lo mismo de acuerdo así que a ver y este va a ser el equipo chicos a ver importante de aquí traer a alguien que cambie terreno de acuerdo en mi caso estoy trayendo yo al ifium que la tengo uno de cinco pero en realidad pueden traer a cualquiera la cuestión es deshacerse de esta tormenta arena de acuerdo esto es importante deshacerse de esto porque puede causar muchísimos problemas con el creo que se llama hippodon este programa del medio bien es muy problemático estoy trayendo a blue bien lo que yo lo tengo uno de cinco bien porque me da defensa y necesitamos defensa física en el para este combate defensa física no olviden eso inmunidad de golpes críticos y su tablerito pobre porque lo tenemos a uno de cinco así que vamos utilizando esto utilizando esto es hidropulso importante el tema del hidropulso bien aquí creo que él no da velocidad bien creo que es la única cosa que no da o si nada por aquí si cada vez que utilicemos hasta lo más alto o sea dos veces tenemos pero si llamamos bien el rival reduce de velocidad también así que estén atentos a eso después tenemos aceptar ya no nos tenemos que preocupar aquí por el crítico bien porque si más no recuerdo esto lo aumenten más dos nos lo ponen más uno bien entonces utilizaremos utilizaremos uno de estos y nada más bien o sea uno de estos uno de estos y después full llueve hoja bien importante con eso lo tenemos en ex así que también va a ser importante pegar el a partir ya del segundo compi con él bien el primer compi lo vamos a estar pegando obviamente con blast y porque lo tenemos en ex y puede entrar a otro soporte que les de defensa física y lo tengan en ex mucho mejor también después tenemos alicio que no se va a aumentar sobre de la velocidad y tenemos este de aquí importante lo primero que debemos hacer con visión en el día soleado y después vamos a estar utilizando esto para aumentarse los stats para luego en pegar con full cuchilla solar bien el tablero pobre bien puro cuchilla solar y una que otra cosita porque lo tenemos a uno de 5 mientras más potente tengan esto va a pegar en realidad esto que esto pega más duro que aceptar bien pero aceptan ya lo tengo next lo tengo 4 de 5 bien mientras que alicio no tengo 1 de 5 y ahí la gran diferencia así que si ustedes no tienen a bruno pero tienen al ifeon con 13 5 genial van perfecto bien así que vamos allá y ahora ponemos acá el directo vamos a aumentarnos las defensitas muy bien y ahora full yo de hoja nos habíamos olvidado del día soleado muy bien se nos viene ahorita el el compi ahí está nos convertimos en mega blastoys y nos ponemos más defensa física de acuerdo vamos a meter un día soleado más vamos a meter un día soleado más una cuchilla solar más una cuchilla solar más perfectísimo ahora nos toca a nosotros pegar el compi a ver que tal nos va wow brutalisimo brutalisimo chicos bien entonces aquí tienen tres tips bien les voy a decir tres tips aquí uno traigan un soporte ex bien un soporte ex no tiene que ser blastoys cualquiera soporte ex que les de defensa física obviamente bien cambiar el clima bien y el pegador bien y un pegador ya sea alifio o en este caso a un brendan bien un pegador de acuerdo muy pero el último el último golpe me ha sorprendido bastante bien porque este esperaba realmente mucho menos nos ha solicitado la vida la vida ahora pasemos al cuarto bueno chicos cuarta ronda ya te dice reduce las características de tus oponentes para ganar bien vamos a jugar con este de aquí ok muy diferente a los otros tres que hemos estado utilizando esta vez vamos a reducir tanto físico como especial bien porque lo que nosotros vamos a querer bien aquí les dejo para que vean es que esté desactivado esto de aquí porque vamos a estar bajando defensitas bien vamos a probar de esta forma nunca había probado esta de aquí bien así que esto recién lo vamos a probar ahora así que vamos a ver lo que les muestro el team y aquí está de acuerdo tenemos a Cernias bien con inmunidad de golpes críticos obviamente el primer compi va a ser con Cernias como quisiera que le metan ya X a este Pokémon en algún momento le van a dar X bien quisiera que se lo pongan ya porque es tremendo soporte y encima si le dan X doble doble determinación sería una brutalidad bien tablerito enfocado en hasta drenaje bien lo clásico después tenemos al pegador que va a ser Xcavalier este es un Pokémon de temporada de acuerdo es decir que si no lo sacaron este año bien el próximo año van a tener oportunidad de obtenerlo esta va a ser la primera experiencia que voy a tener yo con este Pokémon desde que lo obtuve bien ya lo he subido al máximo tiene sus cositas bien crítico impulsor más 2 aquí verán que oye no se sube el crítico por ningún lado bueno el crítico está aquí de acuerdo cada vez que nosotros utilicemos un movimiento bien ya sea danza espada defensa férrea o este de aquí vamos a subirnos crítico más 1 bien después tenemos mientras más características nos hayamos aumentado nuestro compi va a pegar mucho más duro y por último hay un 30% de que aumentemos el siguiente físico bien cada vez que utilicemos un movimiento de estado también así que podemos ir aumentando estas cositas y pegar el compi o pegar el megacuerro de acuerdo ahora el megacuerro como verán aquí tiene 85 de precisión bien aquí nos aumentamos la precisión si aumenta la precisión de acuerdo esto solamente lo podemos utilizar una vez de acuerdo solo una vez así que hay que tener mucho cuidado yo les recomendaría que lo hagan justo antes del compi cuando hagamos el compi o sea el segundo compi sería bien después de su tablero es súper súper este pobre de acuerdo porque tenemos precisión más 5 así que cuánto precisión más 5 sería aquí 90 de acuerdo 90 después tenemos a Asselgor bien Asselgor es el compañero yo pienso yo perfecto para este para el pegador porque porque tiene voluntad esto va a hacer que el compi pegue muchísimo muchísimo más fuerte no le he colocado galletita porque aún no estoy seguro que debería ir aquí bien que tenemos aumenta la versión del bando cada vez que utilicemos un movimiento internador es decir ya sea la voluntad bicho o no efectuó parada ahora el tema del efectuó parada claro la aumenta la precisión pero aumenta la precisión y la versión del bando bien esto es importante porque aumenta la precisión que es justo lo que necesita nuestro estimado nuestro estimado Skabaliar bien importante con eso también nos va a meter evasión lo cual puede ser muy pero muy interesante hay pocos Pokémon que meten evasión bien tablero enfocado en full ataque rápido porque es súper pobre el tablero así que no podemos hacer mucho más bien ataque rápido son tres golpes que vamos a poder hacer pero nada más es decir son tres golpes y se acabó de acuerdo así que tengan muy en cuenta eso algo importante que no les había dicho es que aquí está el sabotaje reduce la defensa física del objetivo cuando uno de los movimientos de ataque del usuario acierta es decir que si pegamos con ataque rápido que le va a pegar a uno vamos a bajarle al que le peguemos uno de defensa física pero si pegamos con acoso ah bueno es lo mismo porque atrapa solo uno bien da igual pensé que iba a atacar en área pero no bien así que al que le peguemos le vamos a bajar la defensa bien este es para que el caballer pegue más y más duro ok sin nada más que decir vamos al combate que ya se alargó bastante la explicación bien vamos a empezar aumentándonos por aquí el ataque pegar por acá y colocarnos cositas ya tenemos más tanto ahora vamos a meternos las defensas aquí viene el compi vamos a pegar así como un mega cuerno voluntad bicho se van alineando las cositas ahora vamos a pegar con hasta drenaje por aquí y eso que aún no está activado de la zona bicho imagínense lo que vamos a pegar cuando estemos super busteados bueno a ver si lo aguantamos más que perfecto vamos a pegar aquí en el compi ya aquí viene el compi del caballer con zona bicho brutalísimo brutalísimo ahí lo hemos atrapado le bajamos la defensa es brutalísimo brutalísimo perfecto perfectísimo bien si tienen estos dos o si tienen a uno de estos dos realmente de los dos bichos hablo realmente es muy bueno bien es muy bueno imagínense si hubiéramos tenido en ex al pegador bicho o sea yo creo que es probable que hayamos derrotado a los a los dos que quedaban no solamente a uno sino a los dos que quedaban de un solo golpe bien muy bien chicos vamos a encontrar la campeona cintia tipo veneno entre comillas debería ser muy sencillo porque es veneno sabemos que venenos muy poderosos en el juego así que vamos a ver aquí nos van a dar a escoger como vamos a ser tipo veneno realmente creo que da un poquito igual todas estas cositas de acá podríamos colocar esto pero solo es por un corto tiempo podríamos colocar esto no basta no nos interesa para nada vamos a ir con este de aquí el último bien y estas van a ser las características que vamos a colocarle bien ya saben que este es el stall bien le colocan que tenga mucha vida que tenga mucha defensa que no le podamos pegar en crítico porque realmente nada de eso nos interesa a nosotros porque todo va a ser van a morir conforme vayan intentando golpearnos bien y el equipo con el que vamos a ir es este de aquí bien tenemos a Psydog de acuerdo inmunidad a golpes críticos y tablero enfocado en poción sobre todo en el compi curativo de acuerdo que solo se activa por tablero bien ahora no tenemos acceso a Psydo quizás algunos no lo tengan una buena opción es la otra Misty la que tiene Star bien después el que va a ser todo el tema entre comillas ofensivo colmillo veneno para envenenar gravemente y constricción para atrapar bien ah esperense y tiene inmunidad de golpes críticos porque no queremos que muera que muera pronto bien no tiene tablero y por último tenemos a Cure que va a ser esto de aquí no nos importa porque en realidad no nunca vamos a hacerle mucho daño realmente pegándole bien sino que tenemos aquí el rugido de guerra bien el rugido de guerra esto de acá obvienlo pero tiene que tener esto de acá rugido de guerra activado aquí en el tablero para que no solamente baje uno sino dos tanto ataque físico como ataque especial de acuerdo porque el rival pega tanto en físico como en especial pega más en especial así que si tienen tres solamente uno que baje ataque especial no importa bien ese es el que más es el con el que más pega bien magia con físico de acuerdo solamente para eso les vamos a traer a Cure bien así que vamos a ver qué tal nos va bien envenenar por aquí y vamos a bajar estadísticas de una vez bien me ha quemado me puro por aquí perfecto pasamos al otro vamos a curarnos vamos a curarnos ya están todos aquí nos curamos por aquí vamos a meternos una poción nos falta el de por acá bien vamos a utilizar otra cura total por aquí por aquí nos vamos a poner más defensas muy bien ahora pasamos al otro y así hay que intentar reducir todo el ataque todo lo que podamos no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Mucho cuidado, mucho cuidado Vamos a darle otro por acá, otro por aquí ¿Por qué no te mueres? Muy bien, se murió Vamos a curarnos Bien, no baja mucho, como verán Todo gracias al rugido de guerra Nos van a bajar stats, pero no nos interesa Muere, muere ¡Uy! Un poquito Muy bien, solamente quedó esta Y se terminó Se terminó con Kyuren, gente Bien, así que Los recomiendo muchísimo Kyuren Bien, les recomiendo muchísimo Kyuren Kyuren, y si no lo quieren utilizar Les recomiendo a alguien que, repito otra vez, que baje ataque especial Más que el hecho de que baje ataque físico Bien, más atacan porque al final el del medio va a morir Pero los laterales van a pegar, solamente pegan con ataque especial Bien Tres personajes totalmente gratuitos que te da el juego Bien, así que van a poder hacerlo creo yo sin problemas Bien, vamos a ver los equipos y recomendaciones, opciones para cerrar el video A ver, gracias Muy bien Me gustó que no tuve que esforzarme mucho en el tema del bicho Porque como no lo tenía en Next me daba un poquito de miedo Pero ya vieron que el personaje sin Next es una brutalidad Es muy probable que la próxima vez que lo vea en acción a Skavalier ya sea Ex Es probable, bien Vamos a la Hall de la Fama Y aquí está Primera ronda Todos tenemos acceso a esto, así que no hay más que decir Los tres son totalmente gratuitos Bien Para los que aún no se animan a darle Ex a Suana Realmente es de los mejores personajes que te da el juego Y es totalmente gratuito Así que dale Ex que no te vas a arrepentir En la ronda número 2 es probable que aquí sí tengan problemas Porque si bien todos tenemos acceso a Miss Magius No tenemos acceso ni al maestro Y quizás algunos sí tengan a Snorlax pero no todos Lastimosamente no hay muchos tipos de tierra que abunden Por eso que cuando se los Igarde Les recomendé muchísimo que lanzaran por ella Bien Porque cubría No solamente cubre en realidad Dragón y Tierra Sino que es el mejor Es el de lejos Es el mejor personaje del juego O sea, para hacer daño es el mejor Te va a ganar los combates sin problema Bien Quizás es por eso que la Liga de Sino también es más difícil Porque también han agregado Pokémon que son muy pero muy potentes Y se nota mucho que la Liga de Sino está por encima de la de Canto La de Yotu y la de Teseya Se nota Bien Opciones Mewtwo Bien Mega Mewtwo Tenemos si es que tienen a uno que otro maestro por ahí Tenemos por ejemplo a Palkia Aunque en realidad a Palkia es probable que lo utilicen en la primera ronda Aunque si en la primera ronda tienen a un Pokémon de agua potente Entonces ya no utilicen a Palkia aquí Si no muden a Palkia para jugar off-type en la segunda ronda Bien Y después bueno Capaz alguno Como les digo Si tienen otro maestro Bien O si no También pueden intentar la ruta del veneno De acuerdo La ruta del veneno U otra opción Ah bueno Garchon Si tienes a Garchon No debería tampoco hacer mucho problema Obviamente un Garchon X Porque un Garchon X Creo que incluso teniendo los 3 y 5 No sería sencillo Es un Pokémon muy viejo El cual tampoco es muy potente Bien Pillo del viejo por ejemplo Pero Si tienes a tu Pillo bien Bien Y lo acompañas de un soporte de X Han visto que Pillo hace muy buenos combates Bien En el caso de Garchon no tanto Entonces Tienen que tenerlo en X Si es que lo tienen Bien Eh Que más Ah O si no Esperar a que salga Nido King Lanzarle Obviamente con sus stones Con sus diamantes ahorrados Y ojalá que les toque Para que lo utilicen En la ronda número 2 Ronda número 3 Yo creo que Teniendo a Brendan Y poniendo cualquier cambio de clima Bien Que en mi caso Yo alguna vez obtuve a Lithium Así que Eso me sirvió Si no pueden poner quizás a un Ponyta Bien El daño de que hace Brendan Es realmente importante Pero antes que todo eso Yo les recomiendo mucho Que tengan a un soporte En mi caso utilicé a Blastoise Ustedes pueden poner a otro No olvidar que tanto Blastoise Venosaur Y Charizard Te los regalan Te regalan a uno de los tres Por acabar la calle Victoria Así que si aún no lo has hecho Anda termina en la calle Victoria Y escoge a uno de esos tres Pokémon gratuitos Bien Eh Ronda número 4 Bueno Aquí el tema del bicho Bien Esto supongo yo Bien Porque yo no tengo Volcarona Pero supongo yo Que si tienes a Volcarona X No debería ser ningún problema Aunque obviamente Si mal no recuerdo Baja en ataque especial Así que tengan mucho cuidado con eso Eh ¿Qué más? Eh Bueno Aquí en el equipo Hay una zona bicho Así que Solamente existe un Pokémon En todo el juego Que tiene zona bicho Bien Eh El cual es Azelgor Eh Así que no sé Con qué lo podrían reemplazar Ahora Si no van a jugar Con este Ya ustedes tienen En mis otros videos Un equipo bicho Que yo he utilizado antes Es probable que ya no utilicen Más ese equipo bicho Bien Porque como yo no tenía Volcarona Lo trataba de resolver Con esos equipos Bien Son Son equipos Bastante accesibles Al cual Este Ustedes van a poder Tener acceso Si es que no usan A estos Pokémon De aquí Bien Así que Si no tienen a estos Vayan a buscar Los videos bicho Antiguos Que hemos hecho En las ligas En las ligas De 10.000 puntos pasadas Eh Y van a poder utilizarlo Bien Ya sea por ejemplo Un Scyther Para pegar en físico Por ejemplo ¿No? Cogitas así Bien Y la última ronda Un equipo otra vez Totalmente accesible Para todo el mundo Todo el mundo tenemos Ahora acá hay un Pokémon Hay dos Pokémon Farmeables Y el otro es de Summon Creo Pero este Te toca cada rato Entonces Realmente no hay mucha Mucha diferencia Bien Entonces Nada más gente Eh Espero que el video Les haya gustado Que les sea útil Eso es lo que más me interesa Que les sea útil A ustedes Para poder pasar Estos combates Les que a veces Se hacen un poquito difíciles Bien Así que Sin más Espero que estén rumiando Muchas Muchos Muchos diamantes Ya tengo 30.000 Espero Dentro de poco Nos van a dar los premios Que hubo la campaña Hace poquito Por el tema Del Magikar Donado Así que Espero Ahí 3.000 Más Eh Saben que Con 36.000 Se aseguran El Pokémon Que les dé La gana En mi caso Yo cuando tenga 36.000 Tiraré a Nidoki Y si me salen Rápidos Seguiremos Con Ho Bien Y si no sale Rápido Ahora vemos Bien Porque no sabemos Que es lo que puede salir En Junio Bien Así que Sin más Déjame tu like Por favor Algún comentario Si te interesa Te invito A que te unas Al Discord A compartir De tu experiencia Del juego A pedir información A chatear De acuerdo No a entrar Y simplemente Desaparecer Solamente para estar Ahí dentro Bien Te invito a participar Así que Sin más Hasta la próxima